Muy buenas tardes amigos de Mundo Hispánico, les saluda Alfredo Suárez en vivo y en directo a esta hora de la tarde desde la Instagram Estatal 85, 85 Norte para ser más específico a la altura de la salida 104 de la ciudad de Duluth. A pocas horas ya de lo que va a ser el inicio de este azueto de estas fiestas, de estos holidays, con motivo a celebrarse el Thanksgiving el próximo jueves o día de acción de gracia. Desde ya, Mundo Hispánico compartiendo con todos ustedes y muy pendientes para darles algunas recomendaciones que ustedes deben de tomar en cuenta a la hora de salir a disfrutar de estas fiestas o si se van a quedar en su casa, también es muy importante que ustedes estén al tanto de todas las recomendaciones de seguridad que le vamos a estar brindando a esta hora. Saludamos a todas las personas que se están conectando en este momento a través de este Facebook Live. Repito, estamos en vivo y en directo en la distancia estatal de 85 a la altura de la salida 104, 85 norte de la ciudad, perdón, de Duluth. Una vía de las principales vías de la ciudad de Atlanta del estado de Georgia, muy transitada, con un tráfico normal a esta hora, pero que a medida que va avanzando los días, a medida que van avanzando las horas y nos vamos aproximando a lo que es el jueves, el día de Acción de Gracia, el tráfico va a estar aumentando. Hay que recordarles a todos ustedes en caso de que ustedes vayan a viajar a través de las diferentes carreteras del país, tienen que tomar en cuenta muy bien preparar su automóvil antes de emprender viaje a su lugar de destino. De igual forma, aunque está de más decirlo, hay que recomendarles y recordarles que si usted va a manejar no debe de tomar licor, licor, perdón, ya las diferentes cuerpos de seguridad, las diferentes policías del estado y del resto del país están disponiendo sus operativos especiales de control para que resguardar la seguridad de todas las personas que se vayan a encontrar en la carretera durante este azueto, durante estas fiestas. Hay que también mencionar de no dejar ningún objeto de valor en tu auto, aunque estés estacionado en algún aparcamiento privado o en tu propio casa o complejo. Cierre siempre el coche con llave cuando te bajes de él y esto también hay que tomarlo muy en cuenta porque aunado al día de Acción de Gracias vienen también lo que son las compras o las compras, perdón, de el Viernes Negro o Black Friday y los amigos de lo ajeno se prestan muchas veces para estar más al pendiente para hacer sus triquilluelas a la hora de estar en las calles. Así que muy pendientes también de toda la seguridad que usted debe tomar en cuenta a la hora de realizar sus compras, verificarse que las puertas de su automóvil estén bien cerradas, también muy pendientes en caso de hacer alguna compra electrónica. Muchos paquetes son dejados en las puertas de las casas y los amigos de lo ajenos están más al pendiente a la hora de ver a un paquete en la puerta de algún casa u hogar. Las compras deben ser uno de los que son uno de los elementos que caracterizan estas fechas. Nos abastecemos de comida, bebida para festejar y buscamos regalos para ser felices también a todos los más pequeños, pero los grandes aglomeraciones de gente o el gran número de distracciones pueden traernos algún tipo de problema. Si no se ponen en prácticas las siguientes recomendaciones como resguardar nuestras compras por si fuéramos víctimas de robo, mucho cuidado con los más pequeños para que no se pierdan o sean víctimas de secuestros durante estas festividades de Thanksgiving. De igual forma estén como siempre les digo bien al pendiente de todo lo que concierne a su alrededor. Nosotros durante esta este fin de semana y durante esta semana vamos a tener programas especiales. De igual forma estaremos conversando con diferentes policías para que nos brinden también sus recomendaciones a la hora de disfrutar de estas fiestas. Y si usted va a viajar en avión tiene que estar muy pendiente acerca de las cosas que puede o no transportar. Ya el servicio de administración de seguridad de transporte dio a conocer que hay cientos de productos relacionados con estas fiestas que se pueden llevar dentro de la maleta de mano cuando se viaja en avión. Pero si crees que tu receta es única y cornea es el mejor pago del mundo, sorpresa, puedes viajar con él. Eso sí, con mucho celo para que tus vecinos de viaje no se vayan a antojar. Usted puede viajar con el pavo igualmente ocurre con el relleno del pavo si lo empacas bien también puede viajar con él. El riesgo es que durante el vuelo te antoje si termines comiendo antes de llegar de tus destinos. Esas son las recomendaciones del TCA. De igual forma nuestra compañera Elidica ya se va el día de mañana a hacer un trabajo especial para brindarles a todos ustedes la información que necesiten en caso de viajar por el aeropuerto. Esta es la información que nosotros manejamos desde la 85 Norte Interestatal aquí en el estado de Georgia a esta hora de la tarde cuando son las 5.25 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos, a pocas horas ya de lo que va a ser el inicio de este asueto de acción de gracia. Yo me despido, Alfredo Suárez, no se olviden compartir este video y estar muy pendiente a la triple W Mundus.